La renuncia silenciosa, que básicamente para la gente que está escuchando es personas que sin renunciar, renunciaron internamente ellos con su relación con el trabajo, nada más simplemente trabajando con una relación meramente y exclusivamente económica, pero que no tendrían ganas de estar ahí. En este estudio, 4 de 10 argentinos están traspasando un poco en esta situación, que cuando le hacemos un poquito doble clic, el 53% de ese grupo ya hace más de un año que está en ese estadio, más o menos un 40% que están entre tres meses a un año que ya está ese sistema metido en su cabeza. Bien, y Horacio, ¿y esto pasa por ejemplo con los más jóvenes que por ahí vienen como un poquito más ansiosos y se cansan, se aburren o se desmotivan más rápido que a lo mejor personas que han perdurado décadas en su trabajo y no les termina pasando? No, mira, el estudio cuando vemos un poco particionado por las edades, a mayor edad tiende a que esto baje, cuando es menor la edad tiende a subir, o sea, los jóvenes como están más dispuestos a patear el tablero y rebolear todo y arrancar quizás de vuelta, cuando uno ya es grande, tiene hijo, tiene familia, como que lo termina pensando, y ahí es donde está recayendo. De hecho, el estudio dice que hay un 30% de estos 4 de 10 que directamente están entregados, o sea, no van a buscar trabajo, van a seguir estando así, y bueno, hasta que algún día pase algo y hay un 70% que tiene más foco en jóvenes entre 25 a 34 años que sí, están más dispuestos a patear el tablero y sería buscar un poquito, reconformar, porque la verdad que creo que una de las grandes cosas que pasó después de la pandemia es que hoy hay una revolución tecnológica, pero hay una revolución humana donde las personas hoy empezaron a parar la pelota y a pensar un poquito más cosas que antes le hacíamos como por decantación. Totalmente. 4 de cada 10 es un número importante, significativo, si nos ponemos a analizar, y cuando explicabas Horacio de qué se trata este título de renuncia silenciosa, creo que si nos ponemos a pensar todos conocemos a alguien que por ahí constantemente se está quejando de tengo que ir a trabajar, no me gusta mi trabajo, lo hago por la remuneración económica, y verdaderamente es más común de lo que se cree, lamentablemente. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que hoy nosotros veníamos acostumbrados en el pasado a trabajar para vivir, y hoy la gente vive para trabajar, para disfrutar la vida, para conocer, para viajar. Hoy el teletrabajo nos permitió federalizar las oportunidades laborales. Antes si estabas en Mendoza, Mendoza más allá que es una gran ciudad, siempre, como decimos todos, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Hoy a través del teletrabajo una persona de cualquier lugar de Argentina puede exportar su talento y trabajar para cualquier compañía del mundo, con lo cual las posibilidades de trabajo están mucho más federalizadas. Entonces las personas se pusieron a pensar a ser un poco más estrictas. De hecho, por lo general, las personas viven donde trabajan, no viven donde quieren. Entonces creo que eso también es un paradigma que está tirado arriba de la mesa. Pero ¿sabés qué? Volviendo un poco a los datos de esta encuesta que hizo Boomerang, es el 52% de las personas que están un poco atravesando esta situación y que lo dispara hasta esta situación, tiene que ver con el trato que tienen con su relación con sus jefes, el ambiente tóxico y se sientan reconocidos o motivados dentro del área de trabajo. Fíjense que finalmente todo recae a las relaciones interpersonales. Y son personas por ahí que no están trabajando de lo que realmente les gustaría trabajar, porque lamentablemente sabemos que estamos atravesando una situación en el país y que estamos en un país en donde la oferta no es muy grande, digamos, en donde muchas veces tocamos el tema de la gente joven que elige vivir en otros países para poder trabajar en lo que no harían acá, pero sí en otros países. Entonces, ¿eso tiene que ver un poquito con la oferta de demanda que tenemos acá? Sí, totalmente. Yo creo que uno está dispuesto siempre a hacer afuera de su casa lo que no está dispuesto a hacer en su casa. Siempre nos pasa. Y porque yo creo que se mata lo que es la vergüenza social. Muchas veces la vergüenza social de lavar platos en un restaurante en Argentina y ¿qué hace lavando gracios platos en un restaurante? ¿Qué le habrá pasado? En cambio, ¿está en Estados Unidos buscando una nueva vida? Es cierto, es muy cierto. Es así como se ve. Exactamente. Tenemos que romper esa vergüenza social que tenemos y también empezar a entender que el mundo laboral se está retransformando. O sea, hoy se está esperando que para el año 2025, según el Foro Económico Mundial, la inteligencia artificial va a mover 97 millones de puestos de trabajo nuevos que ni siquiera están creados. Es un desesperante. Es preocupante pensar que la inteligencia artificial nos puede reemplazar, si bien creo que nunca nos va a reemplazar o hay cuestiones humanas que es imposible de reemplazar, pero creo que son muchas las problemáticas que nos acosan o nos atosigan a todos. Los salarios que a veces no son los suficientes, la cantidad de horas, muchas veces, como bien decías, Dani, que trabajamos de algo que no nos gusta simplemente porque hay que trabajar. Y también esto que persecuta, que viene la tecnología y nos va a llevar puestos, genera mucho estrés. Son muchos los factores que me imagino que deben desencadenar en sentirse o padecer estas condiciones de renuncia silenciosa. Absolutamente. Yo creo que estamos en una era donde tenemos que ser eternamente estudiantes. Y hablo de eternamente estudiantes no significa que tengo que ir a hacer un posgrado o anotarme en otra universidad, sino eternamente estudiantes estar todo el tiempo preparándonos de leer, de la intriga de saber esto. Cuando empezamos nosotros también, que arrancamos con Nahuayán en nuestro lugar, con la inteligencia artificial, allá por el 2018. Yo ya visualizamos que esto iba a explotar más o menos para esta época y va a explotar mucho más de lo que nosotros hoy realmente podemos tomar conciencia. Pero en lugar de pelearnos con la tecnología, es cómo aprendemos. Porque va a haber cosas que la tecnología y principalmente la inteligencia artificial no va a ser que lo que hace el humano. Tal cual. Es la empatía, el poner los guarray para decir cuál es el límite de la ética de la inteligencia artificial. Y eso lo va a hacer el ser humano. Por lo cual, lo que va a reemplazar van a ser todas esas tareas monótonas, repetitivas, como pasó en la Revolución Industrial. Bueno, a eso justamente quería llegar, que me parece importante tocarlo también con este tema que estamos hablando de la renuncia silenciosa. Porque lo hemos tocado también en otros programas y tiene mucho que ver también con que la pandemia lo sacó un poquito a eso, el hacer home office, el darte cuenta que una jornada laboral de, por ejemplo, ocho horas en tu casa rendías más en poquitos horas. Y tenemos este tema también de las jornadas laborales. Muchas personas que hacen su trabajo, terminan su trabajo, pero tienen que quedarse cumpliendo el tiempo, ¿no? Y eso también debe ser bastante agotante, desesperante para esas personas que son rápidos y que se solucionan los problemas, pero lamentablemente hay que cumplir la jornada laboral. Absolutamente. Yo creo que ahí hay un cambio de paradigma total. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar medio patrón de fundo, ¿no? Si yo estoy trabajando en las nueve personas, no sos productivo. Y de repente estamos en una era donde si la persona trabaja hoy con nosotros, en lugar de las nueve horas, me lo hizo en seis, para tener los objetivos, y le quedó tres horas para leer un rato un libro, descansar, dormir una siesta, estar un rato con sus hijos, ¿por qué lo tenemos que ver como mal o dañino? Eso porque tenemos una mentalidad del pasado, como estamos mirando, el trabajo del futuro que va a venir es muy distinto. Hoy estamos hablando de... Nosotros no tenemos directora de recursos humanos en Nahuean, tenemos directora de felicidad y bienestar, porque las personas hoy pasamos el 30% de nuestras vidas trabajando. Qué mejor que sea un lugar donde podamos compartir y estamos bien pasándolas. De lo contrario pasa esto, que la gente lo ve como una tortura y estamos todo el tiempo esperando el fin de semana largo para escaparnos o los 15 días de vacaciones como para... Uy, trabajé todo el año para esto. Y me parece que hay que remodelar un poco esa vida. Es que hay que remodelarlo porque aparte perdés el eje de vivir el hoy, de estar disfrutando y concentrado en lo que estás transitando, que en definitiva es la vida. Porque si estás todo el tiempo... Bueno, un día menos para el viernes, un día menos para las vacaciones. Se te pasa la vida, se te pasa todo y te das cuenta, mirando hacia atrás, por ejemplo, en la evaluación de un año, que no viviste, que no disfrutaste el durante... Que te la pasaste quejándote y lamentablemente no te quedaba otra. Que te la pasaste quejándote y que pusiste todo el foco y la energía negativa en lo laboral. Y como bien decías, Horacio, creo que hay que replantear, pero desde los cimientos, desde las bases, la cantidad de horas, la calidad, hay muchas cuestiones que hay que arrancar de cero de vuelta para poder mejorar. Absolutamente. Yo creo que el modelo de trabajo argentino, principalmente nosotros tenemos la oportunidad de compartir un poco vivencia con otros países, en Latinoamérica, incluso en Europa y en Estados Unidos. Estamos hablando de que Argentina es uno de los países donde más cantidad de horas se trabaja en cualquier región del mundo. Por eso volvemos a esto del pasado de la productividad. Donde tenemos un talento que se exporta hacia afuera. O sea, Argentina tiene realmente un talento realmente importantísimo. Donde hay un pibe que está programando en cuyo y lo cobran criptomonedas en Estados Unidos, después la plata parece una cueva en dólares y la cobra. Digo, todo un sistema perverso en lugar de pensar. Digo, ya hace 30 años que venimos haciendo lo mismo, no funciona. ¿No nos parece parar la pelota y pensar un modelo distinto? Modernizar la ley laboral. Dejar de hablar con sindicatos que tienen una mirada de los años 70, cuando hoy hay trabajo, el futuro que ni siquiera le entra a la cabeza. Digo, hay que hacer una revolución total del trabajo y me parece que es momento, porque es el momento que hoy está atravesando el mundo. Bueno, ¿sabes qué? Y por último, porque sé que tenemos que ir terminando, pero la semana pasada tocamos el tema en Cambridge, hicieron un estudio en donde, por ejemplo, en distintos, obviamente hablando del trabajo de cada uno que se permitía hacerlo, en donde reducían la jornada de trabajo a cuatro días. Pero se le pagaba lo mismo a la persona que en otra, que trabajaban cuatro días, que le sacaban horas de trabajo, le pagaban lo mismo y se demostró que a esas personas que hicieron como esta encuesta o este experimento, por decirlo así, les mejoraba los pensamientos negativos, no tenían más pensamientos negativos, las enfermedades bajaban un montón y la persona seguía trabajando igual y le seguían pagando lo mismo, pero eran cuatro días laborales nada más. Digo, uno piensa, si pasa ya... Pero en cualquier parte del mundo, creo que si lo logramos aplicar, conocemos del estrés laboral, el burnout, hay muchas situaciones que se desprenden del trabajo. O sea, también en los salarios bajos te generan baja autoestima, estrés, dependencia, porque necesitas más trabajos para poder pagar algo básico como un alquiler. Todo es una vorágine complicada que cuesta salir, porque estamos hablando de lo radical y básico que es el trabajo, que es la base. Seguro, totalmente. Absolutamente. Hay países que lo están probando hace años, están funcionando, obviamente Argentina, no es ni Suecia, ni Alemania, ni España, ni Portugal, pero sí podemos replicar buenas prácticas y ver cuánto tiempo lo podemos implementar. Nuestro país vecino, Chile, que está a un lado de ustedes, está a punto de aprobar, está hoy actualmente la ley en la Cámara Alta del Senado para que se apruebe en el último trámite, para no van a reducir la jornada laboral de 45 horas a 40 de manera paulatina durante los próximos 5 años. O sea, de 40 a 44, 43, para que se hagan un promedio de 40 horas la hora. Si el país de al lado lo podemos hacer, ¿cómo nosotros no lo podemos también empezar a plantear como algo bueno para toda la vida de todas las personas que trabajamos? Pero total, y Horacio, desde tu visión como experto justamente en el mercado laboral, ¿crees que a futuro, no lo digo como algo utópico, pero puede llegar a ser real, concreto, que en Argentina podamos analizar estas cuestiones conociendo nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, y cómo nos movemos como país? Es que llega un momento donde yo creo que la revolución es tan fuerte del humano, de las personas, que te toca el timbre y tenés que abrir la puerta o te tumban la puerta. Está igual. Llega o llega, llega o llega, porque si no se te van a trabajar en el país de al lado, si tú te vas a trabajar desde mi casa. Entonces, va a haber una gran pérdida de talento si Argentina no empieza a tener una mirada distinta para retener a los talentosos que tenemos en Argentina, para sacar todas las pymes, la cantidad de unicornios que tenemos en Argentina. Y le digo, ¿cómo hacemos eso para hacer un país cada vez más rico y que potencie mucho más el trabajo? Creo que tenemos todo para ganar, pero bueno, faltan las condiciones y las actitudes de los políticos y del Estado aunque las salvan.